Más de 1.200 empleados de la empresa contratista Compass Group se encuentran afectados por el incumplimiento de los acuerdos sobre sus prestaciones laborales, pago de sus vacaciones y alimentación. La empresa Compass Group en conjunto con Ecopetrol hicieron compromisos desde el año 2015 hasta la fecha con los trabajadores sobre el mejoramiento de sus pagos y esto no se ha dado cumplimiento. Hace tres días hoy la Unión Sindical Obrera de la mano de la Federación Funtramiesco y los trabajadores de la empresa Compass Group, alrededor de 120 trabajadores y trabajadoras, decidimos declararnos en asamblea permanente por las siguientes razones. Primero porque en el 2015 la administración de Ecopetrol con el argumento de la caída del precio del barril le bajó los salarios a estos trabajadores del servicio de alimentación, de vigilancia, de rocería, de estas actividades con estas y complementarias a la industria, con el compromiso de que cuando el precio del barril se estabilizara estos salarios volverían a su... Por esta razón los empleados y la Unión Sindical Obrera dio inicio desde hace tres días a un paro indefinido, hasta que las empresas contratistas den pronta solución a estas problemáticas laborales. A su valor normal, cosa que seis años después esos salarios no se han reajustado, pero además de eso Ecopetrol en una política de precarización ha venido cada vez bajando los presupuestos de estos contratos, lo que conlleva a que estas empresas contratistas, en este caso Compact Group, empiece a bajar la calidad de la alimentación y arrebatarle los derechos a los trabajadores. Los trabajadores de esta contratista están realizando este paro indefinido pacíficamente, por su parte cuenta con el apoyo de la Unión Sindical Obrera, como lo destacó Oscar Sánchez. El sindicato, la Federación de los Trabajadores decidimos no, ya no más, ya no aguantamos más, ya nos cansamos de tanta reunión, de tantas solicitudes y no encontrar soluciones. Entonces por eso fue que nos declaramos en asamblea permanente un grupo de dirigentes y trabajadores, estamos aquí en el centro de producción de esta empresa Compact Group, otros dirigentes y otros grupos de trabajadores están en las cafeterías al interior de la refinería. Hoy no se está prestando el servicio de alimentación a los trabajadores directos y contratistas, son más o menos casi 1.200 trabajadores los afectados. Hasta el momento este incumplimiento se ve reflejado y aún no cuentan con prestación de servicio a la empresa Compact Group.